Que ya no me llames Escuchalo como suena Suena la banda Dejaboo No sé qué pasó en mi vida Pensé que se fue y no volvió Y quiero sacarla Y quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida ¿Por qué tomó esa decisión? Y de abandonarme De alejarme por completo de mi corazón Que ya no me llames Y que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busques Y que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Pergamino Pergamino Baila en la cumbia Dejaboo No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi corazón No sé qué pasó en mi corazón No sé qué pasó en mi corazón De abandonarme, de alejarme Por completo de mi corazón Que ya no me llames Y que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Y que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y escúchalo como suena Suena la banda Dejabu Y escúchalo como suena la banda